Señores, vamos a hablar de vehículos, vamos a hablar de financiamiento, vamos a hablar de lo importante que es estar montado en República Dominicana. Y creo que para mí ha sido el mejor dealer que he visitado en Santiago. Y la atención, la delicadeza y la variedad, la tecnología que tiene AutoChan RD es impresionante. Y para hablar de ese tema, me acompaña Ricardo Jiménez, experto en tecnología. Bienvenido mi amigo y hermano Ricardo. Gracias, un placer para mí estar aquí con todo tu equipo. De verdad, un espacio más que honorable, el más visto de Santiago sin duda alguna. Y gracias de verdad porque me halaga mucho que nos digas que el servicio ha sido extraordinario. Y es para nosotros un honor también atenderte como cliente, como parte de la familia AutoChan. Gracias, de verdad. Mira, sobre todo quiero mandarle un saludo a Pedro Luis. Una persona muy amable, complaciente, un hombre con un comporte y seguidor del género típico. Bien amigo, bien prodigio, Crenzi García. Mira, Ricardo, ha evolucionado mucho la automotriz, ha evolucionado de una forma impresionante. Muchas personas están sorprendidas de la evolución que ha tenido el sistema de vehículos en lo que tiene que ver la tecnología. Explícanos un poquito sobre este avance. Bueno, lo que sucede es que ya el vehículo, como concepto, como lo teníamos, un medio de transporte, pues el vehículo ha pasado a ser ya toda una herramienta completa, un todo en uno. Una computadora sobre ruedas que te lleva en el camino, pero que al mismo tiempo te va facilitando la vida. Te permiten los vehículos de hoy en día, con toda la tecnología que tienen, te permiten sincronizar tu teléfono móvil con el vehículo. Tú puedes en el mismo vehículo ir, ya lo que es el Google Maps que tú buscabas en el celular, ya tú en el mismo vehículo lo tienes sincronizado. El vehículo sabe hacia dónde tú te diriges, te traza la ruta. El vehículo te maneja las llamadas telefónicas, las contesta, las sierra. Tú mismo, por varios de los modelos que nosotros tenemos en nuestro catálogo, tenemos vehículos que tú simplemente con comandos de voz puedes ir diciéndole, mira, yo quiero hacer una llamada a tal persona, mira, yo quiero ir a tal lugar, y el mismo vehículo lo va haciendo. Pero también, y esto por sobre todas las cosas, el tema de seguridad ha dado un brinco importantísimo en los últimos años en los vehículos, con vehículos que tenemos hoy día, que van todo el tiempo monitoreando el camino. Si hay un obstáculo en el camino, el vehículo inmediatamente reacciona y se detiene, esquiva el vehículo. Si tú vas en carretera y por delante de ti un vehículo frena, tu vehículo ya lo detecta, frena por seguridad y evita muchas colisiones y muchos accidentes que antes hubiese sido imposible. Y hoy, gracias a estos grandes avances de la tecnología, pues sí es posible prevenirlos. Hemos visto un punto muy importante y creo que ahí es donde AutoChank me roba el dinero, como dicen. La gran magnitud de vehículos elegantes de tecnología avanzada. Por ejemplo, el que es seguidor de automóviles, como yo, sabe que una Mercedes-Benz anda rondando entre los 60 y 70 mil dólares. Claro. ¿Qué te ofrece AutoChank? Bueno, AutoChank tiene la misma tecnología y quizás está más avanzada que una Mercedes. Es así. A mitad de precio. Por ejemplo, yo estuve por allá y vi como la Chang'an tiene una tecnología totalmente evolucionada. Ahora, ¿qué nos brinda este vehículo que también a la misma vez creo que por su gran expansión ha sido un poco criticada? ¿Qué problema? Hábleme un poco de la Chang'an, de la tecnología que ofrece comparado a vehículos alta gama de lujo. Claro, por supuesto. Mira, la Chang'an tiene un catálogo muy amplio de modelos y varios de sus modelos, casi todos incluyen, la tecnología que te venía comentando, prevención de colisión, comandos de voz, sincronización con el teléfono, todo este tipo de tecnología, todo este tipo de equipamiento, techo panorámico, alguna con tres filas de asientos, también las pantallas, tanto en el tablero de instrumentos como en la pantalla central, todo con la máxima tecnología. Y estamos hablando de que el precio normalmente es cerca de la mitad o quizás hasta menos que esos vehículos de marca tradicionales que vienen siendo equivalentes en tecnología, algunos ni siquiera llegan a la misma tecnología que tenemos hoy en Chang'an y en otras marcas que nosotros también tenemos. Sí, como la YETUR, tenemos la GAC, tenemos Maxus, tenemos MG, tenemos Donfeng, tenemos Bike, vehículos que van desde los 19.900 dólares y todos equipados con la más alta tecnología ahora mismo. Hay personas que no se sienten seguras, confiadas y quizás dicen, bueno, esta marca la desconozco, quizás tengo el dinero, quizás tengo la opción de poder hacer el préstamo o puedo financiarlo, puedo comprar el gas, pero me siento un poco dudoso con lo que es la marca. ¿Podría usted explicarle a las personas de quienes distribuyen lo que es la Chang'an, la YETUR, gente que si en verdad están suplidos y quizás en otros países esta marca tiene una prioridad cuatro o cuatro estrellas? Claro que sí. Mira, internacionalmente las marcas que nosotros representamos en el país, tenemos varias marcas en nuestro catálogo, pero internacionalmente estas marcas tienen trayectorias enormes. Para mencionarte un caso, el caso de Chang'an, por ejemplo, es distribuida en el país por la empresa Bella Castle Investment. Bella Castle Investment, a usted quizás no le suene de mucho, pero para ponerlo en perspectiva, es una empresa derivada de lo que es Agencia Bella, la tradicional representante de onda en el país. Y bueno, ya tienen una trayectoria por el lado de Bike, por ejemplo, y Don Fenn, son representadas en el país por Peravia Motors, otra empresa con larga data en el mercado dominicano, que no se van a jugar. Y internacionalmente, como te venía comentando, son marcas que, aunque en nuestro país apenas tienen cinco, seis, siete años, en Centroamérica tienen más de 20 años, y en el mercado asiático, que es de donde provienen, la mayoría de origen chino, tienen, la que menos tiene, tiene 20 años. Sí. La que menos tiene, tiene 20 años. En el caso de Chang'an, por ejemplo, tiene desde los años 1960, construyendo desde el 67. O sea, que son nuevos para nosotros. Son nuevos para nosotros, correcto. Para nosotros son nuevas, pero en cuanto a trayectoria tienen una larguísima data y hay que tener algo presente. Para entrar al mercado chino, esto es algo que no mucha gente conoce, para entrar al mercado chino una marca tradicional no puede ir con el producto terminado, sino que debe, por ley en China, debe aliarse con un fabricante local para producir sus vehículos. Por decirte, una marca tradicional, Honda, Toyota, Nissan, para entrar al mercado chino debe aliarse con una marca, con un fabricante chino. O sea, que para que, en buen dominicano, para que puedan entender, si yo estoy manejando la Toyota, por ejemplo, y quiero entrar al mercado chino, ¿tengo que aliarme a una de estas marcas ya mencionadas? Correcto, así es. Porque en realidad la alta gama de ellos son esas marcas locales de ahí. Correcto. Entonces, por ejemplo, Chang'an empezó, porque Volkswagen, grupo Volkswagen, quería entrar a China a vender en los años 1967. Bien. Y para vender en China, que hizo Volkswagen, por ley, como usted comentaba, debió aliarse con un fabricante local y lo hizo con el grupo Chang'an. Y a partir de ahí inicia la producción de Volkswagen para China. Pero, ¿qué pasa? Por esa misma normativa, el fabricante internacional que quiere entrar a China debe compartir la tecnología con el fabricante chino. Sí. Y esa misma tecnología que tú puedes ver, por ejemplo, en un Peugeot, que quiere entrar a China, Peugeot tiene que compartirla con el fabricante que le fabrica en China, y ese fabricante, entonces, puede, con esa tecnología derivada de la otra marca, producir para otros mercados. O sea que, en conclusión, esto es un juego de ajedrez. Detrás de esas marcas nuevas, para los televidentes que escuchen bien, detrás de esas marcas nuevas hay una gran empresa ya de nombre, como la Peugeot, entre otras, que respaldan, por ejemplo, quizá vienen siendo piezas de calidad, que la Peugeot hace muchas piezas de calidad, pero transformada en otro nombre registrado. Exacto. La diferencia, muchas veces, la diferencia viene siendo el frente, los logos, el nombre, pero la tecnología, el desarrollo, viene de la misma marca tradicional que usted conoce de hace mucho tiempo. Finalmente, háblame de la feria. Por supuesto. De la feria que tenemos allá en AutoChan, en IRD, teléfono 809-796-0406. Háblame de la feria. La feria. Este fin de semana estamos en feria con la alianza con Fleximóvil del Banco VHD. Tenemos un personal del banco con nosotros ahí acompañándonos, que usted entra por nuestra puerta o nos contacta al teléfono que ya compartimos, 809-796-0406, inmediatamente. Con su cédula le hacemos la depuración de una vez y ya usted está aplicando para las grandes facilidades que tenemos con Fleximóvil del Banco VHD. Es inmediata la depuración. Ahí le hacen todo el registro y toda la cosa y usted puede llevarse su vehículo con tasas que van desde 10.25%. ¡Wow! Usted lo oyó bien, ¿eh? 10.25% desde ahí inician la tasa, pero no solo eso. Déjame decirte dos cosas más. Primero, para las marcas Changán y Gak, para las marcas Changán y Gak, usted se lo lleva hoy y las cuotas le empieza a pagar en julio 2025. ¡Oye eso! En julio 2025 para las marcas Changán y Gak y para todo nuestro catálogo, y esto es exclusivo para nuestra audiencia de día, para usted que está viendo el programa, si usted nos llama, nos contacta, se presenta en el dealer y nos dice que nos vio en Baby Swing típico, si usted nos vio en Baby Swing típico, usted va a contar con tanque full, ¿cómo? tintado, gratis, y también se va a llevar su primer mantenimiento cortesía de Auto Chang. Y seguimos dando en este programazo, gracias de verdad que sí por acompañarnos, ya estaremos dando más adelante más novedades.